Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer este riquísimo y super fácil cheesecake, casi no lleva horno, tampoco tiene huevos, pero es muy cremoso y estoy seguro que les va a encantar. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlo. Para la base vamos a necesitar 150 gramos de galletitas de vainilla sin relleno y 100 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente. Para el relleno tenemos 400 gramos de queso crema también a temperatura ambiente, 200 mililitros de crema de leche o crema para batir, 150 gramos de azúcar, 14 gramos de gelatina sin sabor, 10 cucharadas de agua, ralladura de una naranja y una cucharadita de esencia de vainilla. Y para cubrir el cheesecake voy a estar usando una taza aproximadamente de mermelada de frutos rojos o el sabor que más te guste. Vamos a empezar procesando las galletitas junto con la manteca blanda hasta formar una pasta. En el caso de que no llegues a tener una procesadora podes hacer lo mismo en una bolsita de nylon ayudándote con un palo de amasar, luego pones el polvito de galletitas en un bowl, le agregas la manteca y formas la pasta. Por acá tengo un molde desmontable de 26 centímetros, le puse una hojita de papel manteca en la base y voy a agregar toda la pasta de galletitas y con la ayuda de una cuchara voy a aplanar muy bien hasta formar una base lisa y bien compacta. Una vez lista la vamos a llevar a secar a un horno precalentado a 180 grados durante solo 5 minutos y luego la reservamos. Para el relleno vamos a poner en un bowl el queso crema a temperatura ambiente junto con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Vamos a mezclar muy bien hasta disolver completamente el azúcar. Por otro lado vamos a batir la crema que tiene que estar bien fría a medio punto que es un poquito antes que Chantilly. La van a notar con un poco más de cuerpo pero todavía líquida. En una ollita voy a poner la gelatina y la voy a hidratar con las 10 cucharadas de agua. Voy a mover un poquito con un batidor y la voy a llevar a fuego para disolver sin dejar de revolver. Este paso también lo puedes hacer en microondas durante un minuto a temperatura máxima. Agregamos la gelatina a la mezcla de queso que teníamos reservada junto con la crema y vamos a mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Pasamos la crema de queso a la base de galletitas y con la ayuda de una espátula o una cuchara vamos a alisar para que nos quede bien parejito nuestro cheesecake. Cubrimos el molde con un papel film y vamos a llevar a refrigerar durante dos horas como mínimo hasta que cuaje la crema. Para desmoldar voy a humedecer un cuchillo y lo voy a pasar por alrededor de toda la torta para despegar por las dudas. Este molde es desmontable así que es muy fácil. Le voy a sacar el aro y lo voy a desmoldar. Ahí le estoy poniendo unas hojitas de nylon para no tocar la crema con la mano. Le voy a sacar la base, también el papel manteca que le habíamos puesto y la voy a pasar ya a la bandeja de presentación. Para terminar voy a cubrir el cheesecake con la mermelada de frutos rojos para hacerlo bien clásico pero acuérdense que pueden usar el sabor que más les guste. De cualquier forma este postre va a quedar riquísimo y como verán súper presentable para cualquier mesa dulce. Por acá les comparto una porción, así lo pueden ver por dentro, queda muy cremoso y con una base bien crujiente. Espero les haya gustado este vídeo, si es así ojalá me apoyen dejando un like, compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau! Chau!